Apreciados participantes, al finalizar esta unidad ustedes estarán en capacidad de incorporar reglas de escritura y comportamiento a partir del reconocimiento de la existencia de un interlocutor humano en sus interacciones digitales, aprendiendo cuáles son los espacios y momentos adecuados para la interacción en redes sociales y el uso del celular. Recuerden que siguen en el camino hacia la certificación como ciudadanos digitales. Para la interacción en las redes sociales es importante saber elegir los momentos y espacios adecuados, así como con quién lo hacemos, puesto que los mecanismos de seguridad de acceso a las redes no garantizan que la identidad presentada de los usuarios sea verídica. Cuando los más jóvenes comienzan a usar las redes sociales es conveniente fijar los horarios en los que ingresarán a ellas y explicarles que el espacio adecuado para usarlas es la casa, asimismo que debe ser de manera responsable y en el caso de los menores de edad con un acompañamiento por parte de los padres. También es importante procurar una buena administración del tiempo que se invierte en ellas una vez está allí. Por otro lado, el uso cada vez más frecuente de los dispositivos móviles influye directamente en la interacción cotidiana y en las relaciones interpersonales de quienes lo utilizan, aumentando sus posibilidades de comunicación tras la pantalla y disminuyendo otras habilidades de comunicación personal. Por esta razón es importante recalcar la importancia del uso adecuado de estos dispositivos. Por ejemplo, los dispositivos móviles no deben intervenir en los espacios educativos, a menos que éstos vayan a ser empleados en una actividad específica y direccionada como herramienta útil para el trabajo y la educación. Cuando los adolescentes comienzan a usar estos dispositivos es adecuado pautar horarios para su uso, por ejemplo, los fines de semana o media hora después del colegio. Igualmente no debe permitirse su uso en espacios personales como la habitación. Por el contrario, debe ser siempre en un lugar que pueda ser supervisado por los padres. Por último, y no menos importante, es necesario tener presente que éstos no deben interferir en el momento del descanso. Ahora los invito a que sigan con el estudio de este módulo, revisen el contenido del recurso y la guía del estudiante y realicen los ejercicios que encontrarán a continuación. ¡Suscríbete al canal!